Cochabamba, 13 de 1944 Niño Dios, como estas tan pobre, no me tragas muchas cosas Quiero los anteojos de aviador que hay en la bombonería España También si pudieras, cartera y billetera Hay otro año, a ver si puedes el cine que hay en la casa Marilú Mario Vargas Llosa Su padre que tanto le dijo, no, no vas a hacer nada en la vida Eso le decía No vas a hacer nada Pero mira tú, no, como me hubiera gustado que por lo menos, quizás no hasta ahora, de repente no hubiera vivido Pero si ya, que ya hubiera gozado de algunos, de los miles de premios que tiene Y se hubiera dado cuenta que verdaderamente su hijo era una joya Hay una carta muy bonita que encontramos en su biblioteca que le escribe a Dios Todavía llevaba pantalón corto ese año Aún no fumaba Ha tenido una vida bien dura Y ellos le alquilaban libros a Mario cuando Mario era chico para que él pudiera leer Entre todos los deportes prefería el fútbol y estaba aprendiendo a correr olas Es la persona más decente que conoce A zambullirse desde el segundo trampolín del Terrazas Se da cuenta que él quizá no es tan fuerte, no es tan grande, no es tan peleador, tan pendenciero como otro Pero a veces eso puede escribir Y era travieso, lampiño, curioso, muy ágil y voraz Cuando Mario ha hecho eso, está diciendo, el Perú soy yo O sea, el Perú es lo que soy yo Triunfador, creador, laborioso, trabajador, exitoso, honesto Y piensen en eso y no piensen en la frase de Zabalita De tal manera que el Perú soy yo, aunque a algunos peruanos no les guste, yo soy el Perú Mario y Patricia van a los restaurantes en Londres, en Europa Con su botellita de ají en la cartera de Patricia Ellos se sienten tan peruanos que llevan el estandarte de la peruanidad Tienen que echarle su ajícito Machu Picchu Prodigio de arquitectura, de temeridad y de estética Por la majestad y la armonía de sus formas Por la impecable organización de sus terrazas, escaleras, edificios, patios, pasadizos Que se yerguen en este nido de águilas, rodeado de montañas Entre la sierra y la selva Como la más extraordinaria hazaña constructiva del hombre prehispánico Creyó que se trataba de una broma Aquella mañana del 2010, en que a Mario Vargas Llosa lo llamaron por teléfono a su apartamento de Nueva York Para decirle que acababa de ganar por fin el premio Nobel de Literatura Pati, ¿qué ha pasado? Morganita me dice, es que me ha llegado una llamada y dice que me han dado el Nobel Pero yo no sé si esto es verdad, es una pasada Y yo decía, que locura, ¿quién llama estas horas? Cuando me dijeron, pero señora, haga nada El primero, ¿qué? Yo lloré Era un llanto, pero imparable Entonces, toda la familia llamaba yo Lo primero que me decían, ¿qué? ¿Tú te has fijado la hora, Gladys? ¿Pero tú te has fijado la noticia que te he dado? Que ya era hora de que los suecos dejaran de hacerse los suecos Querido Mario, Véctor me dice que yo te voy a poder abrazar Pero que igual te debería decir algo No sé si te voy a poder abrazar Porque se me ocurre que va a haber una manifestación de gente Y no sé si voy a estar en la posibilidad de darte el abrazo Pero... Te felicito Te lo mereces Y se lo merece el Perú Pero es bueno que todos ustedes sepan que Para poder ganarlo Primero tuvo que Nacer cuando su padre había huido del hogar Y mudarse cuatro veces de ciudad En sus primeros diez años de vida Nació en la casa de los abuelos Y era una casa muy curiosa Porque fuera mi tío Pedro Era una casa de mujeres, ¿no? Pero Mario tenía muchos padres Que todos se ocupaban de él O sea, cuando tú tienes un padre es uno Pero acá tenía cinco padres Entonces mi mamá iba personalmente O mandaba la empleada con el vaso de leche a la clase Mario no ha hablado del papá Vivir creyendo que su padre había muerto Descubrir luego que estaba vivo Solo para ser secuestrado por él Soportar tantas humillaciones y palizas Que llegó a desear en secreto Que aquel señor se muriera de nuevo Bueno, tú sabías que tu papá está vivo Digamos esto de escribir poemas O de la literatura de maricas Ganarse un sencillo escribiendo cartas de amor Y novelitas porno para cadetes Del mismo colegio militar En cuyo patio Serían quemadas montañas de ejemplares De su primera novela Pero novelitas cortas Pues por eso novelitas Y pornográficas Porque Mario tenía pues imaginación Como para exaltar la imaginación Rijosísima de los cadetes de Lencio Prado Una novela magistral Que jamás leerían ciertos generalotes de la dictadura Que se devanaron los improbables sesos Para dedicarle inspirados insultos Que nadie entendió Hace algunos días Alguien Que por su actitud Parecía ser peruano Solo por una casualidad de la geografía Aumentarse la edad Para poder casarse a escondidas Con una tía que Por aceptarlo en matrimonio Fue acusada de corruptora de menores Don ministro Miguel Quiero decirte que me he ido con fulana de tal Estoy perdidamente enamorado de ella Se es camotudo Se enamora Va a un coctel Y esta chica le llama la atención Yo creo que lo casaron a él ¿No? Porque La tía era mayor que él Y este cómo se levantó Cómo pudo Cómo puede haberse conseguido esta mujer tan guapa Churrísimo Mario Mario era guapísimo Es un viejo guapo Uno de los testigos de matrimonio Fue un campesino Por ejemplo Que pasaba por la alcaldía Y yo no dejo que mi hija se acerque a Mario Por si acaso Y que años más tarde Publicaría contra él Una verdadera obra maestra del despecho Yo no siento despecho No lo he sentido nunca Porque yo comprendo perfectamente Que Mario haya dejado de quererme Y se haya enamorado Una tía A la que mantenía Gracias a siete trabajos simultáneos Le decía ¿Cómo puede ser un hombre para vivir De escribir? Yo quiero escribir Pero ¿Cómo hago para vivir? Y luego París Trabajar toda la noche Como periodista Para luego escribir durante el día Siete trabajos que incluían el de Registrador de tumbas En el cementerio Unas lápidas que no estaban registradas Las lápidas más antiguas Entonces Fichaba lápidas Cacholearse en París Como un embetunado bailarín De un grupo de danzas afroperuanas Es una persona con la que uno nunca se aburre Nunca se puede aburrir Porque se interesa en todo Ser sepultado por el furor de una guerra sucia En la que se le acusó de drogadicto Ateo Incestuoso Evasor de impuestos Y absolutamente todos los horrores imaginables Si usted habla de cuestiones personales Hace tres años en la revista Si usted admitió Haber tenido una experiencia juvenil De consumo de drogas Eso es gravísimo Para quien pretende Ser candidato a la presidencia de la república Estamos hablando de Mario Vargas Llosa Que cuando tenía 14 años Efectivamente Por un par de veces Tuve una experiencia Que no ha vuelto a repetir Ojalá los peruanos Aprendamos eso Porque puede sacar un montón de conclusiones Es el contraejemplo El pendejito barrio Es el contraejemplo Ahí está pues Es el ejemplo que los buenos Al final ganan Verse obligado a dirigir La película de Pantaleón Sin tener la menor idea De cómo se hace el cine Y dijo que ella había renunciado Porque el señor Vargas Llosa Había pretendido Que ella tuviera escenas De malos tocamientos Con un enano Sobrevivir a un cobarde Atentado homicida Miró que las puertas Estaban cerradas Abrió un maletín Sacó una hoja celeste Y me dijo Mira Jorge Esto Esos Son los planos Del atentado Contra Mario Vargas Llosa Polemizar interminablemente En una campaña electoral En la que el único competidor Que le salía al frente Parecía ser El propio presidente Yo no estoy ni cerca Al señor Fujibori Ni cerca Al señor Vargas Llosa Pero estoy bien lejos De la derecha Escribir una novela Sobre un legendario Lenocinio Piurano Terminaba la retreta Y los jóvenes Y algunos viejos Y nos íbamos a la Casa Verde Y a las otras casas Sin imaginar que 45 años más tarde Una de sus habitantas Sigue con vida Y exige a sus 83 años Con todo derecho Su respectivo ejemplar Autografiado Yo soy Inés La que me pusiste La flaca Inés En ese tiempo Pero yo tengo Muy buenos recuerdos De ti O perder Escandalosamente Las elecciones Frente a un adversario Que hoy Está preso Por crímenes De lesa humanidad Esta Es la crónica Trepidante De una existencia Prodigiosa Yo creo que Para Mario La literatura Es una forma De la salvación Es una manera De buscar Que la vida Lo desagravie La apasionante Epopeya De un creador De un peruano De un orfebre De un soñador De un libertario De un rebelde Esta Es la historia De nuestro Premio Nobel De literatura Esta es la vida De nuestro Mario Vargas Llosa Mario no hablaba Del papá No hablaba Del papá Y nosotros Tocábamos El tema De la mamá Soltera Que Muy cuidados Muy cuidada Siempre en su casa Llegaba Salía de su trabajo A las 5 de la tarde Y iba Como se llama A la prefectura Y por ahí Llegó el padre Bueno Yo me enteré De la existencia Del padre Ya cuando Estuvimos en secundaria Porque en primaria No aparecía el padre Para nada Bueno Nosotros tampoco No preguntábamos Él estaba con sus abuelos Allá Con su mamá Pero Este Nadie preguntaba De eso Ni se nos ocurría Preguntar Suponíamos Que el señor O había fallecido O un señor Que estaba lejos En algún lado En algún trabajo Ese señor Que era su papá Se llamaba Ernesto Vargas Maldonado Un operador de radio De la aerolínea Panagra Que conoció A la joven Y guapísima Dora Yosa En Tacna En 1934 Ella tenía 19 Y él 29 Cuando se casaron Un año después En la residencia De los Yosa Esta casa Asignada Con el número 101 Del bulevar Parra En Arequipa Donde al año siguiente Nacería el escritor Pienso que el primer dictador Autócrata y tirano Que conoció Fue en la casa del padre Y ese dictador Autócrata y tirano Fue don Ernesto Vargas Maldonado Padre de Mario Vargas Llosa Ese señor Que era mi papá No es mi papá Mi papá Es el tío Lucho Y en segundo lugar Mi abuelo El matrimonio Duró apenas Cinco meses y medio Doña Dora Atribuyó el fracaso Al carácter Endemoniadamente Violento De su esposo Quien durante su breve Convivencia en Lima Le hizo la vida Un infierno Con permanentes Escenas de celos Que invariablemente Degeneraban en violencia Pese a lo cual Dorita parecía Seguirlo amando Con genuina sumisión Como ella venía De ser una señora De aquella época Sumisa Tranquila Entonces las órdenes Pasaron a ser De la bondad Y el cariño Y todo Pasó a ser El respeto El orden De Ernesto Entonces él sufrió Inmensamente Y ahí está la prueba De sus libros Y fue terrible Fue un caos Para él En su libro autobiográfico El pez en el agua Vargas Llosa Escribe Mi madre quedó embarazada Esperándome A poco de casarse Un día Desde Arequipa La abuelita Carmen Anunció Que vendría a estar Al lado de mi madre Durante el parto Mi padre había sido Encargado De ir a La Paz A abrir la oficina De Panagra Como la cosa Más natural del mundo Dijo a su mujer Anda tú A tener el bebé Arequipa más bien Y arregló todo De tal manera Que mi madre No pudo sospechar Lo que tramaba Aquella mañana De noviembre De 1935 Se despidió Como un marido cariñoso De su esposa Embarazada De 5 meses Nunca más La llamó Ni la escribió Ni dio señales De vida Hasta 11 años Después